Mi amor entera es de mi novia pobocito Sus piernas son como un par de carricitos Y cuando a las fiestas la llevo a bailar Sus piernas placas se parecen quebrar Pocotito no es un timor Pero baila que da favor A mi pobocito yo le di mi amor Pocotito baila rock and roll Y no la ves ni con la luz del sol Es tan delgada que me hace pensar Que en plena lluvia no se va a mojar Pocotito no es un timor Pero baila que da favor A mi pobocito yo le di mi amor Pocotito no es un timor Pocotito no es un timor Pero baila que da favor A mi su universo nunca va a llegar Pocotito no es un timor 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 Gracias.